Bienvenidos al primer vídeo de Primavera en la Naturaleza. Chachá, mira las plantas que verdes son. Bien, vamos a hacer un acompañamiento de tipo Country o de tipo Bluegrass. Bluegrass y Country son un poco parecidos, usan las mismas técnicas, también se puede usar esto para la música celta, también algún tema de pop, se podría usar este acompañamiento que da un poco un toque folclórico. Se puede tocar con una velocidad increíble, mirad. Pom chiqui pom chiqui pom chiqui pom, queda bastante bonito. Primero voy a tocarlo a la velocidad adecuada, completo, para que veáis cuál sería el producto final y después vamos a hacer el desglose y vamos a montarlo por niveles. Esta es la versión definitiva, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos los acordes, primero vamos a colocar el cuarto dedo en la nota Sol, primera cuerda, cuarto dedo, tercer traste. Bien, montamos un Do, tocamos así, bien, y ahora un Fa, bien, y ahora un Sol, siempre con el cuarto dedo en su sitio, bien, y ahora de nuevo un Do, bien, un Fa, un Sol y un Do. Ahora vamos a tocar los bajos. Bien, ahora vamos a tocar bajos con rellenos. Vamos a tocar así, tocamos con el pulgar y ahora tocamos con el índice hacia abajo, todo es Pom ching, bien, y ahora tocamos la cuarta cuerda, tocamos, sale así, cambiamos al Fa, bien, tocamos cuarta cuerda, tercera cuerda, bien, y ahora tocamos Sol, Sexta cuerda, sexta cuerda, quinta cuerda, bien, y ahora Do, repite de nuevo, Pom ching, Pom ching, Fa, Pom ching, Pom ching, Pom ching. Bien, ahora vamos a meterle más notas, vamos a tocar Pom ching, el Ki es simplemente arrastrar el dedo para arriba para que salga la primera cuerda. Y ahora repite Do. Bien, ahora viene lo bonito, vamos a hacer el jamerón, que es, vamos a hacer una ligadura ascendente, tocamos la cuarta cuerda al aire, y hacemos marchillazo. Por, al Fa, bien, ahora vamos a hacerlo entero. El Chicken Picking se toca así con pulgar índice. En lugar de coger esta postura para el Do, este para el Fa y este para el Sol, se puede tocarlo así, este para el Do, este para el Fa y este para el Sol. Entonces sonaría así, un, dos, seis, cuatro. ¡Cuánto me gusta tocar! Ay, cuánto me gusta tocar. Y ahora os merecéis la partitura, aquí está la partitura. Rrraaaar! Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Chao.